Las garrapatas, después de las pulgas, son los parásitos externos que más afectan a los animales domésticos en todo el mundo. Las garrapatas, al igual que los ácaros, son arácnidos y todas ellas son hematófagos. Son parásitos sumamente efectivos si nos fijamos en su amplia distribución, pudiendo encontrarlas tanto en climas fríos como en climas templados. Para nuestro continente, los géneros de mayor importancia son el amblioma, dermacentor, ixodes, rificefalus, y hoy estaremos hablando de un antiguo género llamado bofilus, que actualmente está incluido dentro del género rificefalus. Las garrapatas del género bofilus se dan en regiones tropicales y subtropicales. Atacan sobre todo a los bovinos, ciervos y otros animales silvestres, pero también se pueden fijar a caballos, ocasionalmente a ovejas y cabras. Es importante resaltar que estas garrapatas no atacan a perros y gatos. Las especies del género bofilus tienden a predominar en pastos desbrozados, con pocos arbustos o malezas. Bófilos micróplus, la garrapata común de los bovinos, es la garrapata más dañina en América Latina, Australia y varias islas del Pacífico. Machos y hembras son relativamente pequeños, miden entre 3 y 5 milímetros, pero las hembras repletas de huevos pueden alcanzar hasta los 1.2 centímetros. Cada hembra pone alrededor de 4.500 huevos durante su ciclo vital. Estos tardan entre 2 y 20 semanas en eclosionar. Según las condiciones climáticas, este tiempo puede verse acortado. Por ejemplo, el calor y la humedad aceleran estos procesos. Las larvas apenas se desplazan del lugar donde nacieron, pero pueden ser fácilmente transportadas a otros pastos por hospedadores alternativos o por inundaciones. En periodos secos y templados, pueden sobrevivir hasta 4 meses sin encontrar un nuevo hospedador. En el suelo, las larvas se suben a las hierbas o arbustos esperando que pase un hospedador definitivo para adherirse a él, en este caso, un bovino. Una vez sobre el hospedador, se fijan a este y comienzan a ingerir sangre y completan su desarrollo adultos en un tiempo de 2 semanas aproximadamente. Las hembras repletas de sangre se dejan caer al suelo donde ponen los huevos y mueren. Esta especie en específico es capaz de transmitir algunos hemoparásitos causantes de enfermedades de gran importancia en la medicina veterinaria, como lo son la babesiosis bovina producida por babesia bovis, babesia vigémina y babesia divergens, la anaplasmosis bovina producida por anaplasmas marginales, anaplasmas centrales y la espiroquetosis bovina producida por Borrelia teileri. Infestaciones altas de garrapatas pueden producir importantes pérdidas económicas para el productor, incluso llegando a causar la muerte de los animales del rebaño, especialmente si el rebaño no está preinmunizado por vacunación o por infestaciones previas. Las garrapatas bofilus son sin duda el ectoparásito más dañino para el ganado bovino en nuestro país y América Latina. Por un lado, cada garrapata que se adhiera al hospedador causa estrés y debilitación del animal afectado. A partir de unos 20 a 30 garrapatas por animal, el daño empieza a tener efectos económicos negativos para el productor. Se ha estimado que una infestación de 50 garrapatas o más hembras repletas sobre el animal produce una reducción anual del aumento de peso de cerca de 500 gramos por animal, mientras que en ganado lechero se ha estimado que la producción puede llegar a caer hasta 200 litros por año o más. Mucho más grave que estos efectos son los debidos a la transmisión de las hemoparásitos previamente mencionados, que pueden causar numerosas muertes en el ato. Hay que mencionar que tanto el estrés y debilitamiento como la transmisión de hemoparásitos los causan no solo las hembras repletas, que son las que fácilmente observamos, sino también las larvas y ninfas que difícilmente podamos ver y que muy probablemente superan el número a las hembras sobre la res infestada. De ello, la importancia de no contentarse solo con tratar al ganado cuando se ve que tiene garrapatas, sino apuntar a reducir el nivel de infestación de los pastos con larvas, que son los que reinfestan al ganado y le causan tanto daño como a las adultas o más. Razas bovinas y susceptibilidad a las garrapatas. El origen de muchos problemas de garrapatas en regiones tropicales y subtropicales es la introducción en estas mismas de razas bovinas europeas, Bostaurus, que son más productivas en leche y carne que las razas autóctonas bojíndicos, pero mucho más susceptibles a garrapatas y enfermedades transmitidas por las mismas. Se ha determinado que la supervivencia de larvas de Bófilos micrópolos en reces ceguinas es hasta 15 veces menor que en reces bojíndicos. Por todo ello, un modo obvio y probado de reducir los problemas de garrapatas es aumentar el componente racial de bojíndicos en las explotaciones o regiones de alto riesgo. Si bien esto se ha realizado con cierto éxito en algunos países, en otros ocurre lo contrario. La quema anual de pastos es una práctica común al término de la temporada caliente en muchas partes del mundo. Así se consumen los tallos secos y otros restos vegetales, lo que hace que los brotes jóvenes sean más asequibles para el ganado. La experiencia general es que ayuda a disminuir algo las poblaciones de garrapatas en las parcelas quemadas, pero no basta para eliminarlas. Arado y drenaje de los campos. Los movimientos de tierras contribuyen a reducir los hábitats y escondrijos húmedos de las larvas, las exponen al sol, etcétera, lo que disminuye su supervivencia en los pastos. No obstante, no se logra eliminar del todo las poblaciones y no todos los pastos pueden someterse a este tipo de manejo. La rotación y manejo de los potreros ayuda a reducir las poblaciones de garrapatas bófilos. Se basa en el hecho de que la supervivencia de las garrapatas fuera de los hospedadores es limitada alrededor de cuatro meses. Dado que los bovinos son a menudo los únicos hospedadores de los que pueden alimentarse este tipo de garrapatas, manteniendo un tiempo las pasturas sin el ganado en ellas, se puede lograr controlar las poblaciones de garrapatas, interrumpiendo así su ciclo vital. El control biológico de las garrapatas bófilos usando sus enemigos naturales permanece aún en materia de investigación y no ha desembocado en soluciones prácticas. Algunas aves como las garzas y pequeños roedores y algunos insectos como las hormigas y algunos himenópteros se alimentan de garrapatas, pero su impacto en las poblaciones de los pastos infestados es muy pequeño. Hay investigaciones prometedoras sobre el posible uso de hongos entomopatógenos como la biauberia baciana y la metaricium ansiopliae para el control de garrapatas bófilos, pero hasta ahora la disponibilidad de productos comerciales y la experiencia con los mismos es muy limitada. Los productos químicos para el control de garrapatas bófilos se basan en garrapaticidas de contacto, en dectocidas sistémicos o en inhibidores del desarrollo de las garrapatas. La mayoría de los productos contra las garrapatas contienen garrapaticidas de contacto, pertenecientes a los grupos químicos de órganos fosforados, piretroides o amidinas. La mayoría de estos productos están disponibles como concentrados para baños de inmersión o baños de aspersión o como pull-on, listos para el uso. Son eficaces contra las larvas, ninfas y adultos. Muchos de ellos también controlan otros parásitos de los bovinos como las moscas, piojos y ácaros. Cada vez más productos garrapaticidas contienen endectosidas sistémicos que actúan a través de la sangre del hospedador cuando la garrapata succiona esta misma. También afectan a los estadios inmaduros y a los huevos de las hembras repletas que sobreviven. Están disponibles como inyectables y como pull-ons. Son también eficaces contra otros parásitos internos y externos. Los inyectables no suelen procurar de ordinario un control suficiente de garrapatas, salvo algunos de larga duración. Gracias. 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 Gracias.